Alquilo este amplio duplex ubicado en una zona súper estratégica a pocas cuadras de la Bajada Armendariz en Barranco. Cuenta con 92 metros cuadrados, incluye un estacionamiento, tres dormitorios y dos baños. Disfruta el espacio social que tiene este departamento. A tan solo dos cuadras de la Universidad Utec. A tan solo dos cuadras de la Universidad Utec.